Por favor, óyeme, no digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer. Sé que tú creerás que es sólo un juego entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré como nunca. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía. Amiga mía, si supieras qué difícil es decirte ahora. Amiga mía, lo amo tanto y sé también que él a mí me adora. Amiga mía, esta vez de las dos no soy quien pierde. Amiga mía, sé que soy la gran culpable. Amiga mía, soy el ladrón. Amiga mía, si supieras qué difícil es decirte ahora. Amiga mía, lo amo tanto y sé también que él a mí me adora. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía. Amiga mía, si supieras qué difícil es decirte ahora. Amiga mía, si supieras que el hombre rompía en negación. Amiga mía, si supieras qué difícil es decirte ahora.